...amigos televidentes, pero tenemos también en el show un concurso de Miss Universo, pero totalmente diferente. Normalmente estos concursos realzan la belleza física, dejando en segundo plano la inteligencia de los concursantes. Pues bueno, hoy nosotros aquí en TN3 vamos a hacer un Miss Universo de genios. Un Miss Universo, en el cual la belleza irá por dentro. Estos competidores poseen un coeficiente de inteligencia altísimo. Bueno compañeros, llegó el momento de empezar. Atención en su casa porque los tres concursantes están con nosotros. Y vamos a empezar con Ignacio González. Él es ingeniero nuclear y máster en termodinámica de la Universidad de Harvard. La mujer está representada con Jennifer Díaz. Esa doctora en ciencias aéreo-espaciales y especialista principal en los laboratorios de la NASA. Bienvenida Jennifer, fuerte el aplauso. Y nuestro otro principal es un caballero, es el ama Eduardo Pérez. Licenciado en computación. Es uno de los genios más grandes. Está graduado en la Universidad de Harvard y domina más de 14 lenguajes de computación. Muy buenas noches. Bienvenidos y fuerte el aplauso para todos ellos. Bravo. Bueno, vamos a empezar este concurso, señoras y señores, porque es algo de placeramente muy serio y muy visual. Por favor, Ignacio, ¿qué es lo que más te gusta de las personas? No tenemos tiempo, tal, así que dale. El altruismo, el altruismo, porque el altruismo es algo que se divide, ¿entiendes? Las personas dividen el altruismo. El altruismo se divide para la parte buena y el altruismo se divide para la parte en que ayuda a las futuras generaciones. A ver, Jennifer, ¿usted qué prefiere? ¿La paz o la guerra? Bueno, realmente yo prefiero la guerra, porque a pesar de ser el resultado de condiciones sociopolíticas, que a pesar de ser comunes e inherentes en la sociedad persecio-cozúo, transmiten a su vez tensiones socio-geopolíticas que van a trascender en el marco de lo innombrable y lo... Ya, ya, ya. Bravo, bravo. Gracias. La última pregunta, Eduardo Pérez. Eduardo, Eduardo. Sí, sí. Le tengo su pregunta, Eduardo, es una pregunta bien sencilla. ¿Cuánto es dos más dos? Depende. No, ¿cómo que depende? ¿Cuánto es dos más dos? Mi amor, que más dos son cuatro. Porque si la matemática es elemental o es una matemática cuántica. Acuérdate que los números primos son indivisibles sin un logaritmo que les afecte. Guau, impresionante fuerte el aplauso. Genial, 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 genial. Pero en este conjunto queremos ver qué es más importante, si la belleza o el intelecto. Y por eso tenemos a una representante cubana de la belleza internacional y universal. ¿Verdad, compañeros? Ha ganado todo. Ha ganado todo. Está con nosotros Linda, Miss Cuba. Un fuerte aplauso. ¡Bien! 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 Bueno, Linda, voy a comenzar con una pregunta bastante fácil. Es bastante fácil. ¿Quién es, por favor, Confucio? Confucio... Confucio es el que inventó la confusión. Bueno, mi pregunta para Linda es la siguiente. ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿La Mona Lisa? Bueno, a mí en realidad no me interesa saber quién lo hizo porque yo estoy en contra del abuso animal. La dejaron una Mona y después la arrollaron y la dejaron lisa. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que los animales son muestras de amor y cariño desinteresado. Y yo no estoy de acuerdo. No sé. Es su manera de ver... Muy natural la risa. Es muy natural. Genial. Genial. Y la tercera pregunta es una pregunta de mujer a mujer. Linda, quería saber, ¿qué tenemos las mujeres en esta época que aprender de los hombres? Ah, sí. Guau. Qué difícil. Bueno. Ay, ya sé. Claro. Tenemos que aprender a hacer pipí parada. Bien. Esa. Yo creo... Bueno, vamos a... Es momento de ver la votación de Polet. La votación. Tú llamas a la gente para ver qué decías. Sí, sí. Por favor, aplausos por los tres genios. Aplausos por Linda. Linda. Ay, gracias. Así son ya son cosas, pero ¿por qué se van? Esto demuestra una vez más que la belleza es muy importante. Y si no la tienes, hazte una cirugía. Óperate. Bella. Gracias, gracias. Fuerte un aplauso, Carlos. Y me gustó lo que dijiste de los hombres. Sí, pero... ¿Y tú me vas a enseñar cómo hacer pipí de pie? Si tú eres una mujer, ¿no? Claro, dale. No, yo soy una mujer que... No, yo soy una mujer que...